Hola gente, hoy estamos aquí una vez para ver, estamos aquí con yo Y el día de hoy estamos en la segunda parte de Creando Memes a las 3 de la mañana en el sótano Si, así es Así que bueno, si nada más que seguir, empecemos Vamos a ver Vamos a ser los mejores vecinos Vamos a decir, vamos a ser vecinos, Ciro y yo Vamos a ser los mejores vecinos del mundo XD Hola gente, hoy estamos aquí con Ciro Y el día de hoy vamos a jugar en la prisión con esta traza policía Tenemos que mejorar nuestra prisión, sus vecindades, etc. Bueno, yo ya estuve leyendo el tutorial y ya sé que lo tengo que hacer así Bueno, vámonos ¡Wiii! Eres historia No, 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 no con esto, ¡loco de veinte! ¡Ah, miñas y globos! Cuidado, 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 cuidado. Si me pongo acá en la orilla, no me matan. ¡Ja, ja, ja! Soy genio. ¡Y llegamos! ¡Ah! Bien acá, los mismos tubos. ¡Chicpoy! ¡Ay, se esquiva los láseres! ¡Ay, perfecto! ¡Ay, vamos! ¡El juego con los miñooooos! ¡Ah, sí, sí! ¡Saltó, saltó! ¡A ver, salto, salto! ¡Saltó, saltó! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Saltó, saltó! ¡Sí, chico! ¡Te voy a dar una tunda! ¡Ah! ¡Has tenido suerte! ¡Ah, saltó, saltó! ¡Estás destruido! ¡Acá estás tú! ¡Ah, les tengo bien! ¡A ver, llegamos por acá! ¡Ah, ahí estamos! ¡Oh! ¡A ver, por acá! ¡Lo tenemos! ¡A ver qué! ¡Conseguiría! ¡Miñio morado! ¡Miñio morado! ¡Miñio morado! ¡Miñio morado! ¡Miñio morado! ¡Miñio morado! ¡Eres historia! ¡No, tú! ¡Me las pagarás! ¡Vamos! ¡Saltó! 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 ¡Eres balí con la caca de uranio! ¡Te voy a dar una tunda! Como ponerle la chichita? No no Ok ¿Está durmiendo? Muy bien, acá te lo vamos a sacar la platita, perfecto, voy a aprovechar para comprar una televisión dorada, mira la televisión dorada que compre, uy, somos ricos, ¿qué es eso? Cuidado con las bolas del disco, cuido con las bolas del disco, que nos pueden dejar ciegos, perfecto, y tenemos que ver con las pícaras de banana, tenemos que ver por acá, vamos, mis ojos, mis ojos, nada, y si pasa por acá, ya está, vas acá por el gordinillo, ya está, se acabó. Pasito, perfecto, cuido, acá nos vamos a ver hoy. ¡Te voy a dar una tunda! ¡Has tenido suerte! ¡No tenemos que matar a Buzi Red! No, a ver, como lo hacemos, toma, aquí tienes, ¿no? Ah, allá arriba, tenemos que hacerme caer esa cosa, pero ¿cómo? Ah, ya sé, está ahí, socar, socar, guau, sabía. No, no hay trocetas. Ahí está. Muy bien. ¡Oh, miren, una piscina de pelotas! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Ah, bien, por tres! ¡Pues, pues, 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 pues! ¡Tres, dos, dos, uno, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 ¡Y esto! ¡Para beber un gimnasio! ¡Para beber esta mierda! Lo importante es que les quiero agradecer por todo el apoyo que me dieron este año 23. En serio, muchas gracias. Ya somos más de 6.000 suscriptores y espero que muy pronto lleguemos a los 7.000 el año que viene. Bueno, sin nada más que decir, espero que pasen un feliz año nuevo 2024 con sus amigos, con sus seres queridos y ya saben los demás. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Gracias por todo el apoyo que me dieron este año y esperemos que 2024 sea mejor y que tengan mucho apoyo. Más apoyo que este. Bueno, sin nada más que decir, me despido y feliz año nuevo 2024 a todos.